bienvenidas a tu espacio saludos y bendiciones empezamos con este vídeo de vestidos muy bonitos muy en moda muy en tendencia los vestidos son piezas cuyo fin es estilizar la figura para que te veas muy elegante la manera ideal de seleccionar este tipo de prenda es para que te veas un cuerpo bonito y bien estilizado en este vídeo te presento muchos vestidos pegaditos a tu cuerpo para que puedas escoger alguno de ellos y así sacarle el provecho necesario puedes escoger el color que a ti más te guste puesto que los cuerpos no todos son iguales hay figuras triangulares si tienes un hombro estrecho un poco de busto y tu zona inferior tiene mayor proporción en este es el tipo de silueta que puedes utilizar estas mangas lo más destacado en este cuerpo son las caderas bien definidas y piernas que tienden a almacenar grasa en las caderas y así le vamos a sacar provecho a este tipo de vestido para esta figura los vestidos con escote b o cuadrados son idóneos con esto se busca equilibrar la apariencia al mostrar la parte superior y así le vas a sacar el máximo provecho a estos hermosos vestidos vestidos súper sencillos bonitos y muy a la moda aprovecha este documental para que le pueda sacar el máximo provecho a estos vestidos sencillos bonitos y con mucha elegancia bienvenidas dale like si te gustó este vídeo suscríbete y comparte chau y Gracias. Gracias.